Hola reglita del mundo, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, les quería comentar cómo vengo después de 6 meses de operado, así que bueno, yo la verdad que la reglita la siento bien. He tenido algunos episodios donde me ha dolido, sobre todo un par de veces, en algunas pasadas de velocidad media, me ha resentido un poco de la estructura meniscal, pero bueno, nada que preocuparse, no me ha dolido más, y después he tenido algunos dolores musculares, pero propio del movimiento y del ejercicio, de forzar un poco tanto el cuádrice como el istio. Este es un mes importante, el mes 6 es un mes bastante importante en cuanto a la conciliación, ya tenemos consolidado el ligamento, pero bueno, todavía lo tenemos que preparar para la situación de juego, la situación de competición, ¿sí? Estamos en etapa precompetitiva, no nos adelantemos, muchos cometen el error de precipitarse en esta altura de la recuperación y con graves consecuencias, ¿sí? Así que bueno, vamos de a poco, el ligamento, si bien está, el nuevo ligamento, ¿sí? El injerto, si bien está formado biológicamente, hay que ir atándolo, ¿sí? Nos tiene que acompañar la musculatura, tanto el cuádrice como el isquio, si no recuerden que el injerto se va a resentir y mucho, así que bueno, hay que ver todas esas cuestiones, y bueno, ya lo vamos preparando, ya el cuerpo, la parte aeróbica, si ya sumamos más volumen a los trotes, hacemos pasar velocidad, hacemos coordinativos, cuestiones de propriocepción, ¿sí? Así que bueno, es un poco eso, pero también darles el aviso de que no se precipiten, ¿sí? Si esperamos 6 meses, esperemos un poco más, recuerden que las jugadores profesionales, obviamente retornan a las canchas entre el mes 6 y el mes 8, imagínense nosotros, los simples mortales, que no entrenamos todos los días o no vivimos de esto, recuerden que el periodo capaz es un poco más, ¿sí? Entre 8 y 10 meses, eso va a depender de cada cuerpo y como haya hecho la rehabilitación, pero bueno, vamos bien, ¿sí? Siempre puede haber algunos dolores que no son recaídos, pero vamos perfecto, ¿sí? Hay que seguir ejercitando, hay que seguir musculando, y bueno, comenten cómo van ustedes, si les gusta el canal, denle like, suscríbanse, y bueno, como siempre digo, vamos con todo a no aflojarme.